Estamos platicando aquí con Manuel Lira, presidente de Canirac. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien. A nivel estatal y además ya nos presumió ahorita el otro cargo. ¿Cuál fue? Vicepresidente de Zona Norte, hoy tenemos a nuestro cargo ocho estados de la República, ¿no? Perfecto. Estamos ahí coordinando acciones. Estamos platicando dentro de un contexto de por qué momento de la vida comercial y relación con clientes y también con reglamentos y trabas a veces o poco desarrollo que generan los gobiernos ahorita están transitando los restauranteros. Bueno, Lira, ahorita platicamos fuera del aire y antes de seguir quiero darle las gracias a todos nuestros seguidores de las redes sociales y pedirle que se suscriban al canal de Collito Noticias, pero además que también nos regalen un like en todas las plataformas. Manuel, fíjate. Y ahorita poníamos un ejemplo de un sondeo de opinión que yo hice alguna vez. Les pregunté, si ustedes reciben visitas, ¿a dónde los llevarían a pasear aquí en Hermosillo? Y la gente prácticamente no supo. Unos dijeron al Parque Madero, otros al Cerro de la Campana. Tenemos una muy buena gama de restaurantes también aquí en Hermosillo que dignos de poder recibir a visitantes. Pero, ¿qué nos falta? Mira, yo creo que hace falta promover los lugares. Nosotros hemos trabajado de la mano con los guías turísticos. Tienen ellos muy buenos paquetes, tanto aquí en la localidad como alrededor. Pues hay algunos museos que no conocemos, por supuesto. Y pues mira, la gastronomía, que es lo que venimos a hablar, ¿no? Bueno, te puedo decir, vamos llegando al triángulo turístico. Un evento en México, que es la primera vez que se organiza ahí, fabuloso. Nos fue bien a Sonora. En todos los estados. Sonora, con un stand muy bien puesto, muy digno, con buena representación. Este, y la verdad, espero que se concrete como estado, ¿no? La posibilidad de que nos vean como un atractivo turístico, tanto nacional como internacional, que vengan visitantes, ¿no? Y, pues bueno, en ese sentido, quiero comentarte, la gastronomía juega un papel determinante en la elección de un turista a la hora de tomar la decisión de a dónde viajar. Fíjate qué importante. Nosotros lo que hemos venido, el 25% del turista toma su decisión dependiendo si el lugar a donde quieren asistir se come rico. Así me lo pongo, ¿no? Hicieron encuestas ustedes. Y esto se da a nivel mundial, es una encuesta a nivel mundial, ¿no? Ok. Entonces, la gastronomía en el estado de Sonora, pues, es muy importante. Nos conocen principalmente por la carne asada. Por la carne asada. Estuvimos en la... Los repollines, ¿no? Bueno, sí, hace unas pocas semanas, también te quiero comentar, tuvimos nosotros, fuimos testigos de la revelación en el, en el 65, mira, este es uno de los eventos gastronómicos que organizamos, que es la muestra gastronómica que viene ahora el 20 de abril, los invitamos. Pero mira, fuimos testigos, volviéndolo al tenis turístico, de la revelación de el cachito de lotería del 65 aniversario de la Canirac. Bueno, todos los miércoles, todos los sorteos de los miércoles va a salir un platillo típico de cada una de las 32 servidas federativas del país. Y Sonora, pues, no nos quedamos atrás, ¿no? Se va a hacer una sorpresa, pero les adelanto, tendremos ahí la carne asada en el cachito de lotería como exponente de la gastronomía sonorense. Aunque, pues, mira, algo que hemos platicado en otros foros, hace 10 años, aquí en Hermosillo teníamos nosotros una escuela de gastronomía, ahorita hay 10, entre licenciaturas y escuelas técnicas, los chavos se han inclinado por esta carrera como una profesión, como un modo de vida. De alguna manera, las tendencias aquí en Hermosillo y en el Estado han originado que los clientes sean más exigentes. Cada vez vemos restaurantes mejor puestos, con una mejor ambientación, con una oferta gastronómica variada, con un mejor servicio, que es lo que trabajamos nosotros adentro de nuestra organización, ¿no? En las capacitaciones, en los talleres, precisamente para lograr este tipo de experiencias en los restaurantes afiliados. Y ese es el lado bonito, ahorita lo platicábamos. ¿Cuál es el otro lado de la moneda y la situación que están viviendo los restauranteros en cuanto a permisos, a los inversionistas que llegan, a Hermosillo, al Estado de Sonora? ¿Con qué es con lo que se encuentra? Mira, en el tema de restaurantes aquí en el Estado se requieren entre 30 permisos o licencias. Es un número, creo yo, exagerado. Eso es como para decir, no abras un restaurante aquí o te lo hago difícil. Y deja tú, mira, hay algunos permisos, ahorita lo platicábamos fuera del aire, como el tema de protección civil, de medio ambiente, de sanubridad, que se repiten en el ámbito de competencias en el municipio y en el Estado. ¿Y por qué se repiten? Porque así están los reglamentos del municipio y las leyes del Estado. ¿Y por qué así agarran lana los dos? Pues, se podrá pensar efectivamente que es con un tema recabatorio, ¿no? En la reunión, en el marco de la primera reunión de consejo que tuvimos de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, tu servidor como representante de los otros organismos empresariales, pues hizo ese señalamiento, ¿no? Así como en la conducta restaurantea se repiten tres, en otros tipos de actividades también hay trámites repetitivos. Y yo creo que en estos tiempos tenemos que llegar a una depuración, fíjate, de trámites y de requisitos, ¿eh? Y no estamos inventando libros negros, esto ya sea en los Estados Unidos de la República. Hay que simplificar. Sí, claro, a estas alturas de la terminación del primer cuarto de este siglo, en donde las tecnologías y los avances son muchos en materia tecnológica, etc. Es increíble que cada vez que tengas que aperturar, tú ir a una ventanilla, pues tienes que llevar tu cajón de documentos, ¿no? Y cuando, pues, de manera sencilla, como ya ocurre en otros lugares, pues hay un trámite, perdón, un expediente único, en donde ya están todos tu acta constitutiva, el poder de representante legal. Eso lo han tocado con el presidente municipal, Antonio Cesarán, y con el gobernador Durazo. Sí, totalmente, es un tema que como tenemos empresariales, hemos estado nosotros recargando continuamente. En el tema del municipio, quiero comentarte a través de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico, hay un avance importante en donde nos hemos involucrado un buen número de empresarios y cámaras empresariales para adoptar una plataforma que permita, fíjate qué interesante, desde la comodidad de tu oficina o incluso de tu casa, puedas digitalizar los requisitos, subirlos a esta plataforma y a partir de ahí te den un folio y tú le des seguimiento virtual, ¿no? Desde tu oficina o de tu hogar, ¿cómo va este trámite? Sin la necesidad de ir a tocar las puertas de las 30 ventanillas y sin necesidad de estar dando vueltas, no, oye, ¿y cómo va mi trámite? ¿Y en qué va? Esa parte, creo yo, tenemos que brincarla aquí en el Estado y en el municipio. En el Estado hay, digamos, la voluntad política, ¿no? Se ha estado trabajando precisamente en el estudio de ver qué trámites se pueden obviar, qué requisitos se pueden obviar. El mismo gobernador ha comentado que el tema de la mejora regulatoria va porque va, que él quiere disminuir de entrada un porcentaje importante de estos requisitos. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer como Estado. Mira, la reforma regulatoria es el colchón en donde van a caer las inversiones. Y en este tema que se ha hablado tanto, que es el nearshoring, en donde tenemos la oportunidad por la cercanía a Estados Unidos, por la capacidad de mano de obra, por las cadenas de suministro que tenemos aquí en el Estado, que son muy eficientes, de que se vengan inversiones extranjeras principalmente para atender la demanda de algunos productos de Estados Unidos, tomando en cuenta esa separación y ese conflicto que se está dando entre China y Estados Unidos. Hoy, hoy, hoy es el momento para que se den estas condiciones para invertir. Oye, Mario Lira, y aparte de esta rola de trámites, ¿a qué se enfrenta un inversionista gastronómico en el Estado? Bueno. ¿Sigue siendo la inseguridad también un motivo por el cual no vengan a Sonora? Por supuesto que hay municipios que son más conflictivos que otros, ¿no? Lo vemos en el caso de Caborca, en el caso de Cajén, en el caso de Guaymas, en algunos casos. Por supuesto que es un factor determinante para que el inversionista tome la decisión de invertir en esos lugares o no invertir, ¿no? Esa es la parte, creo yo, que como ciudadanos es el principal derecho que tenemos, que es el de la seguridad, ¿no? Espero, y dado los últimos sucesos de violencia que se han dado en el Estado, verdaderamente, se haga un trabajo con ciencia, con inteligencia, para disminuir los índices, en este caso, de violencia que se están dando en el Estado, ¿no? Por supuesto que es un factor determinante para que un inversionista se pueda instalar. ¿Qué es lo primero que pregunto a un inversionista? ¿Hay seguridad? ¿Hay agua? Mira, por supuesto, ¿no? Pregunta si hay, dependiendo, pues también tiene que ver la magnitud de la empresa, ¿no? Hay empresas importantes que hasta preguntan si hay campos de golpe para sus directivos, ¿no? Es muy importante la seguridad, es muy importante los servicios, por supuesto que hay agua, electricidad, etcétera, ¿no? Es muy importante el tema de parques industriales. Y en el tema gastronómico, pues la pregunta es, por supuesto, si hay en parte este tipo de, digamos, de plataformas para que alguien se instale, ¿no? Creo yo que Hermosillo y Sonora ha sido muy dinámico en esta parte. El tema de San Carlos, hemos visto una transformación, en el mismo caso para Peñasco, una transformación positiva, ¿no? Que se da, precisamente, nosotros acabamos de estar en Peñasco, ¿no? Y para mí fue una sorpresa, porque tenía algunos años que no iba, como los restaurantes se han modificado y adaptado a las nuevas circunstancias de las exigencias del cliente y de los comensales, ¿no? Peñasco, pues, como tú sabes, es un lugar en donde preponderantemente llegan visitantes de Estados Unidos. Y la verdad, la oferta gastronómica ha sido, vaya, digamos, se ha adaptado a las nuevas condiciones, ¿no? A lo mejor importante. Fíjate, Manuel Lira, hace tiempo, y lo vamos a decir como es, ha estado reclamando y ha estado exigiendo, ya ha pedido que se revise esta situación de la policía municipal. Ahorita, fuera del aire, estábamos platicando de este tema. En la radio te he entrevistado y él me dice, pues, es que es como un acoso que trae la policía municipal a los clientes, a los comensales que salen de los restaurantes, sobre todo en la tarde o noche, ¿no? ¿Cuál es la realidad ahorita en ese sentido también? Mira, la realidad es que hemos trabajado nosotros de la mano con las autoridades municipales. Hemos tenido reuniones frecuentes. Pero sí hay ese acoso. Sí, por supuesto. ¿La policía municipal? Claro, al día de hoy sí, ese acoso, ¿no? Y este... Caza, caza a los clientes. Mira, hay dos situaciones aquí, ¿no? Una, se tienen que trabajar en protocolos de actuación dentro de los filtros. Nosotros, como iniciativa privada, le proporcionamos al municipio, en noviembre, nuestras observaciones para un protocolo de actuación de los policías en los filtros de alcohólimetría, ¿no? Ahorita, ya entrando en abril... ¿Qué puntos preponderantes hay en esa propuesta? Pues mira, de entrada, que estuvieran cuando menos a 200 metros de algún lugar en donde se vendieran bebidas alcohólicas, porque ha pasado, y ha pasado mucho, que se instalan enfrente de un restaurante, pues imagínate, no cierras el restaurante, no puedes abrir ni puedes entrar, ¿no? No, 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 y hasta con el que venga, me va a acusar y ni me he tomado ni una, ¿no? Que fueran en un lugar iluminado, que hubiera presencia de derechos humanos, que el policía, porque traen un chaleco antirreflejante, ¿no?, que tapa la placa y tapa el nombre, que tuvieran el nombre por fuera, que cuando llega un momento, pues, las hablaran con cortesía, ahora, en este caso, el alcoholímetro es una herramienta más para determinar si la persona está en sus facultades o no facultades para conducir, pero no es determinante, ¿no? Alguien se puede negar a soplarle al alcoholímetro y decirle al médico legista, hazme cualquier otro tipo de prueba, si él se siente bien, pues, ¿no? Entonces, aquí el médico legista tendrá que hacer lo que era la antigüita antes, ¿no? Hazme el cuatro y camina por la raya y tócate la nariz, y ahí tiene que tomar la determinación, en este caso el médico legista, si tú estás... No estás apto para manejar, en este momento, porque... Independientemente de los grados de alcoholemia, que ese es otro tema que estamos trabajando... Ese es otro tema que también te iba a preguntar, ustedes van a ir a esa promoviendo, ¿no? Mira, es que... ¿Aumenten los grados de alcohol en la ley? Hace tres, cuatro legislaturas, en una decisión absurda, ¿no?, Se redujo aquí en el Estado a la mitad de lo que se manejaba en otras entidades del país, los grados de alcoholemia, ¿no? Se redujo, digamos, a dos cervezas o dos tragos, ¿no?, de alcohol, y a partir de ahí, pues, ya es delito conducir, ¿no? Pero yo creo que tenemos que llegar a un punto medio, nosotros hemos estado trabajando con el Instituto de Movilidad del Estado, Hay una ley general que salió, la ley de movilidad, que se tuvo seis meses, fíjate, se tuvo seis meses aquí en Sonora para analizarla, para discutirla en el Pleno, y esta fecha se venció el 22 de noviembre. A partir de ahí, estamos en una ley de movilidad en el Estado, que salió muy completa, salió... Digo, aspectos que tienen que ver con el transporte público, con las personas que tienen alguna discapacidad motriz, para los ciclistas, para los taxis, para las aplicaciones... Pero no está aprobada, no se ha llevado al Pleno. No se ha llevado al Pleno. En esta ley había un capítulo para alcoholemia, que todavía sube un poquito más ahí los grados que ya van a cambiar. Pues mira, ahorita tenemos .04 gramos de alcohol en 210 litros de aire expirado, y la nueva ley maneja .05, es prácticamente lo mismo. Estados Unidos, Canadá, el Estado de Arizona, es .08, ¿no? Entonces, estábamos viendo la posibilidad de que, así como lo marca la Organización Mundial de Salud, que es el .08, tratar de hacer algunas, digamos, estrategias legales que le permitieran al ciudadano, principalmente, no ser objeto de algún tipo de acoso, cuando él, en sus condiciones físicas, está apto para manejar... .08 vienen siendo como cuatro cervezas, ¿no? Más o menos, sí. ...aproximadamente, unas tres copas de vino. Así es. ...pudiera ser, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la industria restaurantera? ¿Se les cayó la clientela por eso? Este, fíjate que sí, mira, los fines de semana, y esto lo he dicho por los compañeros del norte y los compañeros del poniente, que es donde están concentrados el mayor número de restaurantes, ¿no? A mí me lo dicen los compañeros del norte, los fines de semana, yo tengo aquí puros clientes de la zona, y los del poniente igual, ¿no? Ahora, pues podrá decir a alguien, ¿no? Más radicales, no, pues váyanse en taxi, váyanse en Uber. Yo les hago una invitación a que pidan una aplicación después de las once y media, doce de la noche. Ajá. De entrada es tarifa dinámica, ¿no? Te va a salir como en quinientos pesos va a llevar, y no hay. Vas a tener que tardar cuarenta y cinco minutos, hasta una hora, en esperar una aplicación. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a cenar, y dices, voy a pedir una botella de vino, una botella de vino no le sacas más de cinco copas, vas con tu pareja, y dices, pues no pasa nada, me voy a llevar el vehículo para ir y venir, ¿no? El problema es que sí pasa, pues, ¿no? Y puede ser objeto de este acoso que se ha dado en la ciudad, ¿no? En los últimos meses. Mira, nosotros hemos estado trabajando para que los protocolos se puedan aterrizar ya en el corto plazo. El compromiso del municipio fue sacarlos ahora a finales de febrero, de perdón, de marzo, ¿no? Se contrató una empresa especializada que fue quien trabajó en los protocolos en San Pedro Garza García, donde estaba una de las mejores policías de México. Esta empresa se llama Incide. Sin embargo, pues, es hora que todavía no nos han invitado a ver cuál es el resultado de este trabajo. Y la verdad es que cada día que pasa, tú como ciudadano puedes ser objeto de ese acoso que la verdad cansa, mira, va en detrimento de la ciudad, de la imagen, del turismo. Como paran a la gente que va saliendo de las maquinadoras, a la gente que va saliendo de nuestros restaurantes, a la gente que va al aeropuerto. Algo está fallando en la Secretaría de la Seguridad Pública Municipal. Pues, en definitiva, sí. Algo está fallando. En definitiva hay que poner orden en eso. Que están aplicando una ideología o unos... o instrucciones que pudieran dar a los agentes equivocados, que no va con la realidad. Mira. Que la gente se siente intimidada, no se siente cuidada, se siente acosada, perseguida. Y ahí están los retenes también los fines de semana. Ahora, vamos a la contraparte. No está mal, la vigilancia y la prevención. Claro que no. Eso está muy bien de hecho. Te puedo decir que ha bajado la estadística de accidentes, por ejemplo, aquí en Hermosillo. Sabes tú, y esos son datos del departamento. Ahora hay que ver cuántas personas han tenido accidentes cuando se han echado unas copas, ¿no? Es que yo no tengo. Yo no tengo ese dato. En el 2022, ¿sabes tú cuántos... De más de 11.000 accidentes que hubo en la ciudad, ¿sabes tú en qué porcentaje estuvo involucrado el alcohol? No. No llega el 1%. A ver, si la mayor causa de accidentes... Aquí lo tengo y te lo voy a compartir. La mayor causa de accidentes es el exceso de velocidad, la distracción, el celular, el pasarse un alto, el pasarse un semáforo. ¿Por qué no trabajamos en una campaña para disminuir ese tipo de causas? Por supuesto, ¿no? Entonces, te lo voy a compartir ahorita, si me permites. Y, pero, pues, ¿qué pasa, no? En el tema de la, digamos, de las multas por conducción punible, ¿no? Pues es donde hay, digamos... Está el negocito. Hay un ingreso importante. Oye, pero cuando suben las multas, luego hay policías que muerden, como se dice localmente y coloquialmente, y luego le dicen, ¿con cuánto, jefe? Le dicen a los oficiales, ¿con cuánto me dejas ir? Y luego el policía dice, pues es que ya subió la multa. Ahora sube la mochada, ¿no? Desgraciadamente llegamos a este punto. Manuel, y hay mucho que hacer en el sector restaurantero, muy importante por la generación de empleo, por el atractivo turístico. Y, como bien dices, en un lugar, lo primero que te dicen para visitar, ¿qué tipo de gastronomía tiene? Aparte del sector hotelero, por supuesto. Sí, sí, sí. Y los puntos turísticos a visitar, ¿cuáles son? Pero, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que también los restauranteros, en contraparte, pues tienen sus desventajas en muchos sentidos. Tantos trámites, la policía que no está acorde con un protocolo que les pueda ayudar y a proteger, no generar inseguridad y terror a aquellos que vayan a un restaurante. Mucho todavía por hacer. Lo de la ley de movilidad, estoy de acuerdo también. Y ellos están pidiendo un 0.8% de alcoholemia o de alcohol que se consuma sin ser penalizado precisamente aquí en el Estado de Sonora, que, por cierto, no se legisla todavía en este sentido, ¿no? Así es, así es, Carolina. Manuel, pues ya por último, ¿cuándo vas a la muestra gastronómica? Mira, es la 40 edición en este caso. Tenemos tres años que no lo hacemos por motivo de la pandemia. Ahí estamos viendo imágenes. Es un evento familiar, es un evento muy bonito, es un evento donde se muestra lo mejor de la gastronomía de la ciudad. Vienen algunos otros restaurantes del Estado. Tenemos una variedad gastronómica importante, comida mexicana, italiana, japonesa, mexicana. Y ahí se lucen todos los restaurantes con el mejor plantillo. Y queremos hacer un evento, queremos tirar una casa por la ventana. Es el 20 de abril en Villa Toscana, a partir de las 7. ¿Cuánto cuesta el boleto? El boleto cuesta 350 pesos. Es un boleto, creo yo, que la relación ahí de lo que comes con lo que pagas, la verdad, está muy bien invertido. Va a haber presencia de cerveza artesanal, va a haber presencia de bacanora, va a haber un pabellón de asado, en donde vienen los principales expositores y ganadores de los Green Master Nacional, algunos de ellos son orenses, otros de fuera. Es un evento que, fíjate, lo suspendimos tres años por la pandemia. La cantidad que este año cumple, en octubre, 43 años. Se antoja de eso, se combina. Y este, y mismos, mismos años, es estar en un negocio ahí, se llama Sagrado Remedio. Ajá, sí. Tenemos música, este, es un evento muy, mucho, muy atractivo. 40 años ya. Que viste la ciudad, este, es un evento que la gente... Luego nos regala boletos para el victorio. Sí, por supuesto, por supuesto, para que aquí los regalen, ¿no? Ajá. Y los iba a traer ahora, fíjate, se me pasó ahí. Pero bueno, este, pues los esperamos. Es un evento, verás, que viste la ciudad, que promueve la gastronomía, y, pues, esperemos que este año no sea la diferencia. Y esperemos también que este tipo de entrevistas, y la postura que tiene Canirac, sirva para que las autoridades revisen, por favor, tanto requisito que están pidiendo para aquellos inversionistas que quieran venir, pues a abrir su empresa aquí, y además la generación de empleos. Mira, el 60% de los empleados son mujeres, la industria restaurantera impacta en el 80% de las cadenas productivas, damos empleo a 40 mil familias aproximadamente en el estado, y es una actividad que como consumidor final, pues es el enlace entre buena parte de los productores, principalmente el campo y el consumidor, ¿no? Ok. Es una industria mucho, muy importante, que resalza lo bonito que tenemos en el estado, y que bueno, nos ha ubicado a nivel nacional e internacional, como un lugar en donde se come muy bien, hablando de Sonora. Y vamos a cerrar con esto, creo que el estado de Sonora, en cuestión de gastronomía, es mucho más todavía que la carne asada. Totalmente. Porque aquí dicen, carne asada ya, ¿no? Hay una diversidad de platillos y restaurantes que pueden servirle muy bien. Así es. Gracias Manuel Lira, presidente de Canirá. Con gusto. Gracias. Y bueno, a todos nuestros seguidores, gracias de veras también por seguirnos en cada una de las entrevistas especiales que estamos transmitiéndole a usted. Acuérdese, apoye el periodismo libre, entre a la página, más bien al canal de YouTube, regístrese. Necesitamos seguidores para que usted fortalezca el periodismo libre y también en el resto de las aplicaciones para que usted nos regale un like. Y bueno, pues yo soy María del Socorro Rodríguez para Collito Noticias. Recuerde que yo siempre le digo la verdad. ¡Gracias!